Con mucho cariño para toda mi gente que dejan atrás hijos, esposas, hermanos y padres para todos mis hermanos que vienen en busca de una vida mejor Te lo dicen grupos pesadillas, para ti de corazón Con sentimiento y sabor Y dicen, dicen, dicen ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y escucha el organito con mucho cariño ¡Gracias! ¡Gracias!